Buenos días, familia. ¿Cómo están? ¿Ya le dieron gracias a Dios? Pues, denle gracias a Dios. Mis felicitaciones a usted, que es un padre responsable. Mis felicitaciones, respeto y admiración para usted, que es una buena madre. Mis felicitaciones para ambos si cada uno se hizo cargo de su hijo, independientemente que estén separados. Porque hay madres que luchan contra todo. El hombre las deja y les deja toda la carga a las mujeres. Y muchas de estas mujeres sacan el hombre prácticamente, esa fuerza de hombre que llevan en su interior, más la fuerza vital de la mujer, esa que llevan en su interior y sacan adelante a sus hijos. Y tienen un futuro al menos decente. Hay padres que también hacen lo mismo. Crían a sus hijos porque las mujeres los abandonan. Son casos reales. Ahora bien, ¿qué sentirá un padre cuando ve esta imagen? Le pregunto, ¿qué sentirá por su hijo? ¿Sentirá vergüenza? ¿Sentirá pena? ¿Qué sentirá? Es bastante difícil el hecho de pensar que un hijo de nosotros puede terminar así. Pero déjeme decirle que también eso es parte de responsabilidad que tienen los padres de familia. Debido a que no solamente podemos venir y aculpar al gobierno y decirle, no, es que el gobierno le falló al Estado. Ayer lo decía. Ok, le podemos echar la culpa al gobierno, a Paco Flores, pero sus hijos están bien. A los de Tony Saka y sus hijos están bien. Le podemos echar la culpa a los de Mauricio Funes y están bien en Nicaragua. Le podemos echar la culpa a Sánchez Serén. Está bien allá en Nicaragua también junto con toda su familia y todos los millones de dólares. Le podemos echar la culpa a Bukele. Ese tipo está bien junto con toda su familia. Pero le pregunto, ¿hasta cuándo nosotros, como seres humanos, vamos a hacernos responsables también de nuestra parte? Que el Estado le falla a las familias, que el Estado le falló. Y no hablo de este gobierno, hablo de los anteriores. Que le falló, sí, pero usted como padre y como madre, le pregunto, ¿y no usted también le falló a su hijo? De lo contrario, si no le hubiera fallado usted a su hijo, Entonces su hijo, que está ahora en la cárcel, que está con penas máximas, no estaría donde está. Porque hay una buena parte de la responsabilidad del padre de que los hijos estén ahí. Muchos de estos hijos no comienzan a los 25 años y se les prende el foco y dicen, quiero ser pandillero, quiero ser marero o quiero ser de arena o del frente. No, no dicen eso. Hay un ambiente, hay un contexto que se empieza a formar. Así que es muy importante que los padres, a veces tenemos que poner en evaluación. ¿Qué más importante, el tiempo que le doy a mi hijo o lo que le puedo conseguir materialmente hablando? Y se lo voy a decir en el aspecto de padre que soy. Yo soy padre de tres hijos. Y yo pudiera ser muchísimo más. Si voy a hablar de materialmente hablando, podría ser mucho dinero, muchísimo. Pero yo sabría que yo le voy a faltar a mi hijo, darle un abrazo en las noches, darle un beso, contarle la historia que les cuento siempre. Las enseñanzas que yo le cuento a ella, que es mi hija, también. Bien, yo le faltaría por darle cosas que no necesitan. Porque a veces confundimos que los hijos necesitan más algo material que algo emocional, que un afecto. Y le diré algo. Un hijo, usted le puede comprar un carro barato. Y le puede comprar un carro caro. Pero su hijo no se va a acordar de quién le compró el carro caro, sino quién estuvo ahí para abrazarlo, para darle un beso, para consolarlo. Su hijo de eso se va a acordar. Los hijos no se recuerdan de juguetes. Se recuerdan de momentos. De vivencias. De eso. Y no implica que usted no viva con su ex mujer o que no viva con su novia o que no se lleve bien. Hay mujeres que son muy tóxicas y no dejan ver a los hijos solo por un desquite. Mentalidad estúpida que debería incluso ser penado con cárcel que esos resentimientos perjudiquen a un niño, que no le impidan ver a su papá. Pero también debería estar penado que un padre no se haga responsable de su hijo. Y no solamente hablo de darle 10 dólares o 20 al mes. No, de pasar tiempo con él. Debería de ser una obligación. El presidente Bukele, ante muchos padres que le fallaron a sus hijos y estos hijos que le fallaron a sus padres y a la sociedad, le manda este mensaje. Les dice lo siguiente. Ponga atención lo que dice Miguel Baquerano. Esta es la nueva realidad para los pandilleros y sus colaboradores. Que ingresan a los centros penitenciarios. Solo reciben dos tiempos de comida al día. Dormirán en el suelo sin sábanas. No tendrán insumos de limpieza. Escuchó. No hay insumos de limpieza. No los hay. A esto, el presidente Bukele, escuche usted lo que responde Nayib Armando Bukele Ortez. Por ahora, le dice, pero si incrementan homicidios, eliminaremos totalmente la alimentación en los centros penales de pandilleros. Y ahora hay más de cinco mil nuevos inquilinos arrestados en estos siete días de régimen de excepción. Todo arrestado irá a vivir al mismo régimen por 30 años. ¿Qué le está diciendo Nayib? Le pregunto. ¿Qué le está diciendo Bukele? Que le va a quitar la comida. Eso es lo que le está diciendo. Ahora pregúntese una vez más. Usted, como padre, que a veces trabaja horas extra, que yo lo entiendo. Y créame que yo soy un tipo y yo le he enseñado, y no solamente con palabras, mi brother. Yo le he enseñado a usted que yo he ido a basurear. He ido a recoger basura, literal, para vender latas y poderle comprar pañales a mis hijos. Me iba de madrugada. Cuando el punto de ir a recoger latas y basurar, ¿sabe qué horas era? A las 12 de la mediodía y a las 5. Pero yo no podía porque estaba con mis hijos. Y me iba a agarrar las limones que habían dejado los otros que recogían basura. Siempre, siempre tenemos que evaluar que no hay mejor cosa que darle a nuestros hijos, más que la educación, más que la sabiduría, es el tiempo de padres. Eso es lo mejor. Yo quizás, mis hijos se van a quejar de aquí a cuántos años. Entonces, probablemente lo hagan perfecto. Pero a menos hoy, yo intento darles el tiempo. Eso es todo. Así que familia, yo lo invito a usted, a que si usted tiene a su hijo en este momento, que ya lleva meses sin verlo, vaya a verlo. Porque probablemente en unos años, espero que no, le toque irlo a visitar a una cárcel. Si usted es una madre que no deja ver y no permite que vean a su hijo, porque tiene resentimientos con el padre, déjeme decirle que va a ser muy feo. Muy feo que después su hijo agarre un resentimiento y termine en una cárcel. Va a ser muy feo. El régimen de excepción solo es un pequeño aporte que puede hacer el gobierno de Bukele. Pero la verdadera transformación de todo esto no lo van a hacer los régimen de excepciones. Lo van a hacer todos los que somos padres, toda la sociedad. Y le voy a decir algo que siempre decimos, o bueno, que yo siempre le digo en mis conferencias. Una persona solo, cambiando sus pensamientos, puede llegar a cambiar su mentalidad, puede llegar a cambiar sus sentimientos y puede llegar a transformar su entorno. De lo contrario, vamos a seguir en el mismo círculo vicioso. Ahí me está llamando ya mi bebé, ya se acabó mi tiempo. Muchas gracias, hasta pronto. Me toca ir a cambiar pañales.